El Consejo de Salvaterra de Miño trabaja a favor del deporte, no sólo apostando y ayudando a las entidades, clubes y asociaciones deportivas, sino que también lo hace directamente realizando diferentes actividades deportivas encaminadas a fomentar una vida saludable entre los vecinos y vecinas del Consejo y que están enfocadas a diferentes tramos de edad. Por un lado, el Consejo ha desarrollado diferentes actividades dirigidas a la población infantil. Dentro de estas hay que destacar las clases de multideporte pensadas para niños a partir de seis años, donde se engloban los conocimientos mínimos de cada actividad, como el baloncesto, balonmano, hockey, etc. Los niños y niñas del municipio también pueden practicar badminton, una de las actividades que tuvo más éxito en todas las franjas de edad, así como el tenis. Para los adultos, el Consejo de Salvaterra oferta clases de gimnasia de mantenimiento, que tuvo mucho éxito entre la población más joven. De hecho, se tuvo que ampliar el horario para esta actividad debido a la gran afluencia de alumnos. Esta actividad tiene como objetivo principal que el alumnado no abandone el hábito de hacer ejercicio durante todo el año. Se trabaja la fuerza, coordinación, resistencia, etc., utilizando ejercicios aeróbicos, pilates, yoga, stretching, etc. Pero a quien no le guste esta actividad y quiera hacer algo de deporte, también tiene otras opciones, ya que también puede acudir a clases de tenis y de badminton. Los más mayores también tienen su hueco dentro de la programación de actividades deportivas. También pueden acudir a clases de gimnasia, donde la psicomotricidad, el poder relacionarse con otras personas y los ejercicios adaptados a este grupo de edad, tuvieron como resultado que los alumnos notasen desde las primeras semanas una gran mejoría. Cada día son más los vecinos y vecinas que se suman a las actividades deportivas que oferta el Consejo de Salvaterra gratuitamente, buscando una vida saludable.